Pueden observar ustedes esto, maravilla natural, son miles de cientos vamos a decir, vamos a poner un mil patos, poner un mil patos que es, poner un mil patos que es, no sé, porque me parecía que estaba fuera de conectividad, parece que sí, ¿no? estoy conectado todavía, bueno, mil disculpas, es por la misma señal, ¿no? de, del internet que, o de la conectividad que sí tiene en esta zona, ¿no? Listo, ya estamos, estamos en vivo con un poco de, de, una señal como que está un poco baja, pero aún así estamos tratando de, de hacer el vivo. Saludos a todos los, los amigos que se van conectando, al canal, al vivo, al live de esta, de esta mañana, ¿no? Así que estamos en el, el bulevar de Erinacocha, Erinacocha, Fucalpa, y tenemos algo, algo, un evento, vamos a decirlo así, fortuito o anusual en este lugar, porque, en esta mañana tenemos la visita de los patos silvestres, o los famosos kushuris. O sea, vean, en dos, tres, uno, van a empezar a volar, miren, 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 son los patos silvestres, así que disfruten esa, 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 esa vista, excelente. Saludos a todos los que se están conectando, y los patos están por este lado de acá, hace un rato he estado en el otro lado también, también están en el otro lado, pero, ahorita están por este lugar, se están disfrutando, están comiendo. Vamos a contar, vamos a contabilizarlos, por este lado de acá, hay, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.